El paciente receptor hacía 20 días que esperaba un órgano. Su estado ya era crítico, con serio riesgo de que una falla multiorgánica lo dejara fuera de la posibilidad del trasplante. Tras la intervención, su perspectiva cambió. El corazón está con muy buen latido, mantiene buena presión, el ritmo es el adecuado. O sea que el trasplante en primera instancia es exitoso, dado que está manteniendo con vida al receptor sin necesidad de máquinas, ¿no? De poner una máquina de asistencia circulatoria o un corazón externo artificial. El agravamiento del caso había colocado al paciente al tope de la lista de espera que administra el INCUCAI. Tras un largo operativo, el corazón, que pertenecía a un joven de 19 años, llegó a la ciudad desde el centro del país y pudo realizarse el trasplante. Comenzó a las 7 de la mañana, cuando el INCUCAI nos hace saber de que hay un donante que podría ser adecuado para este receptor, de acuerdo a los datos ingresados en la computadora del INCUCAI. Y nosotros lo aceptamos para hacer el trasplante porque el receptor, en realidad, es un receptor que está en estado de emergencia y no tenía ya casi chances de seguir sobreviviendo de esa manera. El donante es de Córdoba, un muchacho joven de 19 años, y el trasplante se concluyó exitosamente y alrededor de las 12 de la noche ya estaba en recuperación, mantenido por su nuevo corazón. Las primeras horas posoperatorias envían buenas señales a los médicos del área clínica del sanatorio que atienden ahora al paciente. Estaba evolucionando muy bien desde el punto de vista cardíaco y hemodinámico, el mantiene buena presión, ha recuperado su diuresis, está desembarazándose del líquido en forma muy rápida. O sea que todos los parámetros son favorables. Está mejorando su intercambio gaseoso, el oxígeno, que es el que el pulmón tiene que recuperar y eliminar el anido carbónico. Eso lo está haciendo mucho mejor porque en la medida que se desembaraza del líquido, el pulmón se seca y permite un trabajo mejor del pulmón. A raíz de la complicación en su estado, el paciente había perdido 10 kilos en las últimas semanas. Amén de un eventual rechazo, que hasta el momento no se produjo, los médicos están alertas a que no surja ninguna infección que pueda complicar el cuadro.